Vamos a pasar ahora al turismo carretera, Nay, porque tenemos algunas cuestiones que tienen que ver con, bueno, cómo le va al Torino a este campeonato de turismo carretera, pero antes vamos a repasar el campeonato, cómo están. Y yo te pregunto, Nay, ¿hay algún Torino acá entre los 15? Uno solo, el de Marcos Landa que encima entra como de último minuto. Claro, aparece acá Marcos Landa, décimo lugar con 54 puntos y medio, no ganó, entra entre los 3 de último minuto, pero después es el único Torino entre los autos de nueva generación, es la marca hoy quizás más relegada, porque el Challenger pegó un saltito importante, pero el Torino todavía se mantiene en un nivel bastante bajo, después lo que fue quizás el primer triunfo de la temporada, que fue justamente para la marca. Sí, así es, ¿y qué pasa con Torino? Esa es la pregunta. Claro, ¿qué pasa con el Torino? Y le preguntamos obviamente a los principales protagonistas, a los referentes de la marca Torino, tanto preparadores como también pilotos, y esto nos decía. ¿Cómo notaste el rendimiento, bueno, los Torinos de nueva generación hoy parece ser la marca o el modelo más relegado? Sí, ha sido bastante complicado. El circuito, cuando debuté el auto en Villicum, estábamos muy bien, me parece que ahí fue el mejor rendimiento que tuvimos, más allá del abandono, y después las otras carreras fue un poquito más difícil, siempre estando ahí dentro del paquete de los 15 primeros, pero nunca con pretensiones de pelear bien adelante. Por lo que se ve, a la marca le falta, le falta, y si tenés en cuenta el reglamento anterior de los Torinos viejos, el Torino siempre tuvo más motor que toda la marca, y ahora como que está muy parecido. Hoy hay un reglamento claro que hay que cumplir, tenemos menos reglamento, entre comillas, que los otros Cheroque, pero bueno, por lo menos hay un reglamento, una cosa que está clara, algo que hay que cumplir, y arranquemos por ahí. Después nos quedan tres o cuatro carreras para ver en qué lugar realmente estamos. La verdad que lejos de lo esperado, ¿no? Habíamos arrancado muy bien, si bien en las primeras carreras con Tobías teníamos todavía el motor con el reglamento del año anterior, se manifestaba muy bien, y bueno, fue pasando el año, y la verdad no hemos tenido ninguna oportunidad para destacarnos realmente dentro de los primeros lugares. Y pienso que el Torino tiene mucho por mejorar, supongo que transcurriendo carreras, probando, se va a ir mejorando, y igualmente ganó la primera carrera desde el año, pero tiene mucho por mejorar, y no le veo un por qué no deba funcionar. Sí, lo estamos viendo, lo estamos viendo ya desde hace tres carreras que no lo estamos viendo muy competitivo, hemos hablado con Esteban Trota, y seguramente vamos a probar algo más para poder mejorar la marca. ¿Se ven hablando todo esto con la categoría? Sí, 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 lo he estado hablando con todos y creo que hay la mejor de las intenciones de todos lados para que el Torino sea competitivo realmente, porque se necesita, se necesita que estemos realmente peleando por los puestos de adelante, como lo hemos hecho los otros años. Sí, me está pasando que con el auto viejo, comparando datos y adquisición de datos, como que doblaba mejor el otro auto, pero bueno, no sé de dónde está el problema, tampoco nosotros somos mucha referencia, por ahí una referencia más clara puede ser el equipo de Trota, que se los veía un poco más firmes con el Torino viejo. La carrera pasada no estábamos mal en el parcial de recta, creemos que carrera también frenada, así que no sabemos bien. Es muy difícil, digamos, en tan pocas fechas, ahora que se normalizó, digamos, con este nuevo reglamento de los motores, saber realmente cómo estamos, así que, nada. Todas las carreras venimos tratando de ir mejorando la performance del auto, mejorando todos los detalles que nos quedan, así que, bueno, vamos a ver cómo se ven estas últimas tres carreras, ¿no? Tendría que funcionar bien, de lo mismo que en su momento lo hablé del Challenger, no veía el motivo por qué no deba funcionar, porque está el reglamento algo abierto como para hacer algunos cambios, y se pueden introducir, y el auto para mí me parece un buen auto, hasta tal vez sea un poquito más liviano que los demás, es lo que viene a ser el Torino, ¿no? Así que, si no nos funciona, soy un usuario de la marca, es por alguna otra razón, pero no por algo específicamente de motor o aerodinámica.